Hola, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Materia Viz. Esta noche le voy a pedir que se relaje y que escuche atentamente la entrevista que voy a tener con nuestro invitado. Hoy vamos a hablar de vinos, pero vamos a hablar de vinos no desde la perspectiva gastronómica, sino desde la perspectiva del negocio. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Alfredo Terzano. Alfredo es el fundador y director del Baco Club. Y con Alfredo vamos a recorrer la historia de ese club de vino que hoy es uno de los emprendimientos más novedosos en ese ámbito. ¿Qué tal Alfredo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Manuel? Buenas noches. Bienvenido a Materia Viz. No, gracias a vos por esta invitación. Bueno Alfredo, primero me gustaría que nos contaras cómo nació la idea y cómo apareció el emprendimiento del Baco Club. La idea nace básicamente de la desesperación. La idea nace de la necesidad y como estamos los dos solos nace de que queríamos comer. Porque veníamos Eduardo Escudero y yo que somos los dos que iniciamos todo esto. Después se sumaron Mónica Gallegos y Juan Gil Juncal. Nosotros dos nos habíamos quedado sin trabajo. ¿A qué edad? A los 37, yo y Eduardo a los 34. Ok. Y había que generar algo. Habíamos trabajado los dos en el mundo del vino. Yo estaba como gerente general en una bodega mediana y lo incorporo a Eduardo dos o tres años antes como jefe de comercialización. A partir de ahí vemos y teníamos que hacer algo y para nosotros es un hito. Primero, una cosa que escribimos en una servilletita en Los Inmortales, en la pizzería, la idea de hacer un club. En ese momento era pleno auge de una entidad amiga como es Club del Vino. Solo que nosotros teníamos una gran ventaja o una fortaleza en aquel momento. Nosotros con Eduardo conocíamos el negocio del lado de la bodega, de pisar la finca, de hacer degustaciones. Formábamos parte en la empresa del centro de bodegueros. Y todo eso nos dio, en principio, alguna capacidad como para pensar en el club. Y obviamente, como te imaginabas, todo lo que pensamos no se dio así. No se dio. No se dio. Ahora, contame una cosa. ¿Se quedaron sin trabajo a los 37, casi, digamos, rondando los 40, con capital? Lo opuesto. No, no, no. Ningún tipo de capital. Lo opuesto que tiene su valor, porque es el intangible y es el conocimiento. Sí. En realidad lo opuesto era nuestra intuición, era nuestra visión, que en ese momento no sabíamos ni de qué se trataba la visión o el objetivo o la estrategia. No conocían los términos. No conocíamos los términos. Pero los dos teníamos muchas ganas de emprender algo. Y aparte, insisto, Manuel, teníamos la necesidad. Y eso hizo que fuéramos siempre muy, muy, muy para adelante. Ahora, es una ecuación que viene entonces con ganas más necesidad más cero capital. No, cero capital. Con cero capital. ¿Cómo se arranca con cero capital? Nosotros, a través de haber pasado por la industria, conocíamos mucha gente. Y acá hay otro hito importante. Cómo uno se comporta a lo largo de su vida. Entonces, si bien no es lo mismo cuando en cualquier actividad te largas por las tuyas, sí es importante la impresión que dejaste. Y eso creo que nos ayudó muchísimo porque en Mendoza todo el mundo que nos conocía sabíamos que éramos buena gente. Y esto de buena gente a veces se le resta importancia y es fundamental. Después vienen todos los títulos. Vuelvo entonces a con lo opuesto. Con lo opuesto es una combinación de buena gente y conocimiento. Exactamente. Comenzamos y obviamente te imaginas que en aquellos inicios comenzamos a ser socios, que era difícil comercializar esto, más allá de que había un club impuesto. Pero bueno, darle forma. Y enseguida, en el primer año, nació un color apasionante, el rojo. Rojo en los bancos. Entonces, nuestra vida era roja porque, a ver, los primeros meses teníamos 50, 60, 70 socios y las bodegas que nos conocían, si bien nos respetaban y nos apreciaban, pero por decirte algo, lo mínimo que nos vendían era 300 cajas de vino. Con lo cual, a los 6 o 7 meses teníamos un stock impresionante y faltaba plata. Y ahí aparece Mónica, que era empleada nuestra, hipotecando su departamento. Que, como decimos nosotros siempre en broma, no era un piso en libertador, ni era un semipiso en caballito. Eran 28 metros cuadrados en olivos. Y ahí se incorpora Mónica. Y esos 28 metros cuadrados se transforman en dinero. Se transforman en dinero. Que entra al capital de la empresa. Que entra al capital de la empresa. Eso calma las aguas durante 6 o 7 meses, error de cálculo nuestro. Y seguimos, nunca dejamos de entregar un vino, nunca dejó de salir una revista, porque trabajamos 26 horas por día, no 24, y el rojo siguió creciendo. Entonces habíamos tomado dinero prestado de Juan Gil Juncal, que es mi ex cuñado, y un día fuimos y le dijimos, Juan, o te incorporás a la empresa, O no te devolvemos. O no te devolvemos la plata. Y eso fue bárbaro, porque ahí queda conformado, sin que nosotros lo supiéramos, el equipo. Juan va a pasar a hacer la parte económica y financiera, Mónica es el equilibrio, la honestidad intelectual de la empresa, Eduardo es la comercialización, y yo soy en aquel momento la compra de vinos, las relaciones públicas, yo me llevo por ahí la parte más linda de la torta, porque soy el que da la cara. Y ahí nací el equipo. Alfredo, ese equipo continúa hasta el día de hoy, están los 4 trabajando. 18 años. 18 años. Almorzamos todos los días los 4 juntos. Un matrimonio realmente interesante. Y decime, ¿por qué se pelean? No me digas, no nos peleemos nunca. No, te digo más. En aquellos inicios, sobre todo los 4 o 5 primeros años, nosotros decimos que para llegar a esto nos hemos insultado mucho, hemos discutido mucho, hasta que con el correr del tiempo, nos fuimos dando cuenta del lugar de cada uno. Bueno, nos costó, esto que dicen que los melones se acomodan solos con el transporte, bueno, a nosotros nos costó los primeros 4 o 5 años. Y creo que hay un hito fundamental. Llegó un momento que nosotros sabíamos que estábamos cerca. En aquel momento decíamos, el punto de equilibrio se corre. Mónica tenía una frase famosa que esto era un elefante y que le dábamos alimento. Cada vez esto iba creciendo, pero también por ahí se nos hacía complicado financieramente, por cómo se paga el vino, cómo pagábamos nosotros el vino, por cómo cobrábamos lo de los socios. Y en algún momento nos dimos cuenta que necesitábamos otra cosa. En aquella época no es que el marketing no existía, pero no era lo que es hoy. Y ahí aparece un señor Freddy Rosales dando un seminario de vinos. Nosotros pedimos un anticipo en las tarjetas de créditos personales y fuimos para pagar el curso en Costa Salguero. 200 personas. Y los primeros 10 minutos creo que nos pagaron parte del futuro. Porque Rosales dijo, muchos de ustedes van a pensar que lo que yo voy a decir hoy no es para ustedes, es para las multinacionales, que era lo que estábamos pensando nosotros. Y el otro tema que básicamente lo dicen hoy, gente conocida, amiga. No, algunas reglas del marketing o el management no es para mí. Mi negocio es diferente, mi actividad es diferente. Y son los dos errores clásicos del arranque. Alfredo, entonces en ese punto lo que me gustaría escuchar es volver al rojo que vos planteabas antes y cuando ese rojo se vuelve azul. En qué momento de la vida de la empresa. Déjame, por favor, que vamos a una tanda y me lo contestás a la vuelta. Vale. Gracias.